Presenta Campo Sur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. Así como Petro y Cairo, si de Cortina se trata, elegí Cortifaz y Modernizate 0800 2678. Y porque hoy es viernes, quiero compartir con ustedes esta información que frecuentemente puedo difundir en las tardes. Esto es genial, escuchen bien, por favor, si tú entras en créditouruguayo.uy o mandas un WhatsApp por tu celular al 092-424242, de manera inmediata llega a ti Crédito Uruguayo sin que medie ningún papel. Te podés llevar 20.000 pesos en 18 cuotas de 1.900 pesos, pero en el mismo momento en el que envías el WhatsApp. Pim Pum Pan y en tu bolsillo estará el dinero de Crédito Uruguayo ya. Me fascina como usted dice Pim Pum Pan. ¿Vio? Pim Pum Pan se puede dañar el cerebro. Sí, exactamente, eso iba a relacionarlo, porque Pim Pum Pan puede ser un estallido. Sí. Bienvenido, Ignacio Morín, doctor, ¿cómo le va? Gracias. Viene casi con la novedad, ¿no? Está como un niño con un juguete nuevo, puede ser así. Efectivamente, en el día de ayer presentamos con el ministro Salinas el programa de salud cerebral. Si bien con ese nombre no existía ningún programa, evidentemente el Uruguay de hace mucho tiempo trabaja en los problemas neurológicos. Fíjese que el primer instituto de neurología de América Latina fue creado en Uruguay en 1927, fundado por Américo Ricaldoni. Precisamente lleva el nombre de Américo Ricaldoni. ¿Primero en América Latina? Sí, el segundo en todas las Américas. Primero el de la Universidad de Colombia. O sea que en ese sentido fuimos unos adelantados. El país trabaja y trabaja muy bien en el tema neurológico de hace mucho tiempo. Lo que sí el ministro Salinas decidió fue elaborar un paquete de medidas específicas para coordinar algunas acciones, mejorar la atención de algunas patologías neurológicas y sobre todo difundir en la población algunos hábitos saludables preventivos en relación a la salud cerebral. Porque todo el mundo tiene claro cómo prevenir, por ejemplo, los ataques cardíacos. Hay que controlarse la presión, controlarse el azúcar, controlarse el colesterol. Sin embargo, en el tema salud cerebral eso no está tan claro. Pero ¿no son los mismos ateromas que obstruyen las arterias del corazón los que pueden llegar a obstruirlas del cerebro? Son los mismos, pero no es el único problema de tipo neurológico porque también están los problemas degenerativos, la enfermedad de Alzheimer, como tú decías, los traumatismos cerebrales. Es decir que hay un conjunto de medidas que van más allá de lo vascular. Igualmente sabemos que lo vascular, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, influye mucho también en las patologías degenerativas. Es decir, puede causar patologías degenerativas. Es decir, que en la medida que prevenimos esos factores, prevenimos un conjunto de enfermedades neurológicas. Bien. Doctor, ¿qué pasa con los coágulos y el cerebro? Los coágulos que son como taponcitos, las plaquetas se juntan y tapan las arterias, tapan las cardíacas, las de los riñones, las de la retina, las de las piernas y pueden tapar también las del cerebro. Y ahí ocurre rápidamente que la persona tiene bruscamente una dificultad en alguna de sus funciones cerebrales, en las de hablar, en las de comprender, perder la fuerza de la mitad del cuerpo. Porque se tapa esa arteria y produce un infarto cerebral. O el famoso ACV. O stroke, como lo dicen en la lengua anglosajona, le llaman stroke porque es algo brusco. Entonces, nosotros tenemos capacidad actualmente para destapar esos coágulos cuando se tapan. A través de dos vías que son. Una, inyectando una sustancia que se llama trombolítico. El trombo es el coágulo, es decir, logra destruir ese coágulo y reabrir la arteria. Y otra que es mecánica, que es colocando un catéter que llega al cerebro y destapa el coágulo. Pero estas técnicas son tiempo dependientes, es decir, tenemos un determinado periodo de tiempo en el cual podemos actuar, que es de cuatro horas y media para los trombolíticos intravenosos y es de seis a ocho horas para una trombectomía mecánica. Es nada, nada. Es poco tiempo, es poco tiempo. Y entonces tenemos que... Antes de un deterioro mayor. Antes de un deterioro mayor o antes de una secuela que sea irreversible. Irreparable, claro. E incluso que puede comprometer la vida, porque un ACV puede comprometer la vida. Entonces tenemos que tener muy aceitados los mecanismos, mejorar la coordinación para que, en primer lugar, la prevención, como le decía, de estos asuntos, la hipertensión arterial, el colesterol, el tabaquín. Luego, que la persona, que la población en general, sepa reconocer rápidamente los síntomas de ACV y llamar y pedir una asistencia médica. Claro, el traslado tiene que ser inmediato y al lugar correcto. Al lugar correcto y el médico también tiene que estar muy bien entrenado en reconocer que se trata de un ACV, de un posible ACV, un posible candidato para beneficiarse de estas técnicas. Y debe trasladarlo con un código especial que le llamamos clave 1 o un código ACV. Y debe trasladarlo a un medio, a un centro de tercer nivel que realice este tipo de técnicas. Centros de trombolisis o centros donde haya un angiólogo que permita hacer una trombectomía mecánica. De eso se trata este desafío, de aceitar todos estos mecanismos, de generar en todo el país centros donde estas técnicas, estas terapéuticas se puedan realizar efectivamente y en esos tiempos que son muy acotados. Es bien interesante, doctora Morín, porque podemos pensar nosotros que como programa llegamos a todo el país, que estamos teniendo televidentes en Artigas, en Rivera y en 33. En cualquiera de esos tres departamentos donde surja una situación como esta de un ACV, ¿qué es lo que usted ve que hay que hacer? ¿Y para qué tenemos capacidad? Tenemos capacidad para realizar en tiempo y forma estas dos técnicas, pero vemos una subutilización de las mismas. Por las causas que le decía, falta de reconocimiento del paciente en buscar rápidamente la asistencia. A veces fallas en el sistema médico en reconocer y trasladar rápidamente la situación. Y entonces eso es lo que tenemos que mejorar. En los tres departamentos que usted mencionó, sí se realizan, por ejemplo, trombolisis. Y sí se han trasladado en alguna oportunidad para hacer una trombectomía mecánica a algunos pacientes. Que son los menos, los que necesitan trombectomía mecánica son un 5 o 10%. Pero tenemos que aceitar los mecanismos para que sea mucho mayor y que en el interior, en esos departamentos específicamente, estén en condiciones igualitarias respecto a Montevideo. ¿Igualitarias en qué sentido? ¿Qué es lo que tiene que igualarse? Los tiempos de traslado, que le llamamos síntoma aguja, en el caso de los trombolíticos, desde que inicia el síntoma hasta que colocamos la aguja y pasamos el trombolítico. Y tenemos un poquito más, 6 a 8 horas para la trombectomía mecánica. ¿Qué otra indicación puede tener un trombolítico? Una de las principales es tomar una medicación anticoagulante, porque ahí si ponemos el trombolítico va a producirse un sangrado. Esa es una de las más importantes. O sea que el paciente tiene que saber si toma un choice, un anticoagulante de ácido acetil salicílico, por ejemplo, que tiene que planteárselo al médico si esa situación se da ante un médico que no lo conoce, que no sea su médico. Sin duda, hay un protocolo de actuación muy estricto. Y el médico es evidente que va a hacer estas preguntas. Cada caso se va a decidir específicamente y discutir específicamente. Pero en ese caso, el que toma choice, sí, probablemente se va a beneficiar de ir directamente a una trombectomía mecánica sin pasar por la trombolisis. Bien. La intención de esto es salvar vidas. Salvar vidas, bajar la discapacidad, o sea, las secuelas con las que quedan las personas después de una CV. En segunda instancia, bajar los costos del sistema de salud, porque uno dice que son técnicas costosas, pero si analizamos en el largo plazo, en realidad estamos gastando menos, porque estamos dejando a una persona con menos secuelas, en las cuales, del otro modo, tendríamos que gastar mucho más. Eso no es un tema menor para los decisores de gasto. ¿Y qué va a pasar ahora, presentado el programa? ¿Por dónde se empieza? Vamos a empezar por las campañas de prevención. Campañas, claro. Vamos a mejorar el reconocimiento por parte de los pacientes. Eso. Uno puede estar padeciendo una de estas situaciones sin darse cuenta. Ese eso, posiblemente sea cerebralmente muy complicado. No, porque a veces... Ese ataje que le vino. Eso. ¿Sabes qué, doctor? Llegar al médico es toda una tarea. Hay gente que no quiere, hay gente que lo niega, hay gente que le tiene miedo, hay gente que dice... De ninguna manera. Ahí está. Hay gente que dice, de ninguna manera. Entonces, si uno tiene un síntoma que está allí diciendo, esto es una luz roja que se enciende, no me venga con el ninguneo, atiéndalo. Pero, ¿a qué tiene que atender? Porque yo sé de algunas señales que la gente dice, me acuesto y me duermo un ratito y capaz que se me pasa. Y en el me duermo un ratito y capaz que se me pasa... Va la vida. ¿Está la vida de la persona o la calidad de vida en los próximos 10 años? Ante la duda siempre hay que consultar. Bien. Aunque sea telefónicamente. Bien. La primera orientación telefónica puede aclarar mucho y depende del contexto clínico, los factores de riesgo que tiene la persona. Pero hay algo muy característico que es perder la fuerza de la mitad del cuerpo, por ejemplo. Quedarse bruscamente sin capacidad para hablar correctamente. ¿Caerse? ¿Caerse producto de un problema motriz, por ejemplo, de perder la fuerza? Perder una pierna, por ejemplo. Perder un apoyo. Sí, puede ser perfectamente y hay que consultar inmediatamente. Luego, si es otra cosa... Claro. Bueno, no aplicaremos estas técnicas. Perfecto. Entonces, usted decía perder fuerza en una parte o en la mitad del cuerpo. ¿El tema del habla que usted mencionó más temprano? Se llama afasia, que es incapacidad para hablar correctamente. Puede ser de expresión o puede ser de comprensión, cuando no comprendemos bien lo que está ocurriendo. Luego hay un problema que es la articulación de la palabra, que se llama disartria. Ver doble, perder la mitad del campo visual. ¿Ver doble? Ver doble puede ser un síntoma. Ajá, bien interesante. Ver doble parte del campo visual también. Claro. También. Son cosas interesantes porque de repente hay alguien que nos está viendo que llega antes. Exacto, pero ese soy yo. Doctor, y ahí usted dice la consulta telefónica puede ser muy esclarecedora. ¿A dónde hacer una consulta telefónica cuando en este momento de pandemia estamos todos medios superados con el tema medicina? Si se trata de una CV, obviamente que la consulta telefónica no va a alcanzar. Pero va a dar una primera orientación y la rapidez con que vaya el móvil de emergencia va a depender de lo que el médico ante el relato del paciente va a interpretar. Hay que consultar rápidamente y por supuesto ante cualquiera de estos síntomas y ahí el médico una vez que llega va a evaluar rápidamente mediante una escala que se llama NIS cuál es la situación y va a decidir los traslados correspondientes. Consulta de Candela, la cardioaspirina tomada a diario, ¿es también un preventivo neurológico? Cardioaspirina es una marca comercial del ácido acetil salicílico pero es un preventivo fundamental. Se toman 100 miligramos por día cuando está indicada por el médico en función de algunos factores de prevención primaria, es decir, cuando la persona nunca sufrió este tipo de eventos o secundaria cuando ya lo sufrió y evitamos que sufra un segundo evento. Es fundamental. El ácido acetil salicílico es la prevención más utilizada en el mundo para el ACV. Bien. La campaña que tienen pensada es parecida a la que se hizo con el corazón, por ejemplo, de cómo aplicar, cómo reaccionar ante un paro cardíaco. ¿Es algo similar a gráfico para que el televidente se escuche? Vamos a tratar de ser muy gráficos en ese sentido. Estamos trabajando justamente con la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, con los comunicadores del Ministerio de Salud Pública y la Comisión Honoraria Cardiovascular para tratar de ser muy gráficos. Hay campañas internacionales, hay experiencia internacional ya acumulada. Específicamente se llama FAST, esas campañas que se han implementado en otros países, que obviamente la tenemos que traducir a nuestro idioma y a nuestra idiosincrasia para que sea comprensible por toda la población. Sí, me recuerdo una campaña que había hecho un gran actor inglés sobre el tema de cargo respiratorio, que era muy gracioso. Estaban apretando, eran algunos mafiosos, apretando un detenido y se les hacía un infarto. Y el actor, pasaban a revivirlo para seguir extorsionándolo, ¿no? Ah, qué terrible. Como los ingleses lo manejaban con humor. Bueno, no sé si vamos a dar tan gráficos. Claro. Háganlo un poco más serio, Héctor, le diría yo. Vamos a depender de los comunicadores. Es el humor inglés ese que... Muy fino. Que la comprensión sea exacta, lo que... Revivir lo que le tenemos que seguir dando. Puede ser una idea, lo vamos a evaluar. Bueno, doctor, nos escribe Celsa o Valdía, dice de 33, en el 2018 tuve un ACV y fui enseguida a emergencia. Me bajaron la presión, dice a 20, o sea que quizás tenía más. A mí 20 ya me para los pelos. Y me mandaron para la casa. Estuve 48 horas sin atención, volví al hospital y me desperté a los 20 días en el Clínicas. Por favor, doctor, necesitamos un protocolo ya. Dice esta telemedia. Necesitamos, y comparto el mensaje, necesitamos un protocolo. Hay protocolos de algunos prestadores públicos y privados, pero no hay un protocolo nacional. Bien. Estamos terminando de definir. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Doctor Inácio Morín, bueno, es lindo arrancar con algo que a uno le fascina, ¿no? Así que ya veremos la campaña y seguramente lo seguiremos convocando. Con Benihil. Muchas gracias. La campaña sin Benihil. Sin Benihil. A la Uruguaya, a la Uruguaya. Pero bueno, gracias por haber estado aquí. Estamos atentos a la difusión del protocolo y, por supuesto, en contacto permanente. Muchas gracias. A la pausa. A la pausa y volvemos. Sí, claro. Volvemos. Nos quedan dos, por lo menos, dos tramos de contenidos. Sí, sí, pero es viernes. Pero es viernes. Es viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!